Eres un hombre espectacular. Tú eres una mujer espectacular. No nos gusta este chico. No nos gusta Ramón. Mira, porque gusta mi suegro, ¿eh? Si no le mandaba ahora mismo a la puta mierda. Totalmente de acuerdo. Papá, solo tienes que hacer el nudo así. Porque tengo como un hormigio super extraño, macho. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha. Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más. Más rápido. Más rápido. La semana que viene le quieren su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés. Aquí. Allá, aquí. Que voy a hacer una triadlor. Un Iron Man. Pero tú te estás oyendo. ¿Te has vuelto loco? Muy bien. Tú harás el Iron Man, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa hierba es de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Que sepa que yo estoy aquí por invas, ¿eh? Venga. Venga. Arriba. Qué montón, tarado. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo. En un dedo de la mano. Mira, mira, mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Aunque no te lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digan ni en broma. No, no lo digan ni en broma.